Podemos comenzar ya, mientras van llegando algunos atrasados, pero igual ya le damos comienzo a esta segunda parte de la jornada de investigación clínica en psicología y le damos la bienvenida a la doctora Ángeles Zaparaín, a la doctora Susana Schneiderman y a la doctora Glenda Grian, perfecto, disculpa. Voy a presentarla brevemente, Ángeles Zaparaín es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina en función didacta, psicoanalista de niños y adolescentes, Full Member International Psychoanalytic Association de la IPA, miembro de FEPAL, secretario actual del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, Secretaría del Espacio de Autor David Maldavsky de APA, doctora en psicología otorgado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Instituto de Investigación de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales, es coautora del libro Autismo y Psicosis Infantil, Los otros creen que no estoy, cotitular de la investigación sobre autismo de la APA, el Hospital Durán, la Asociación Psicoanalítica Argentina entre 1998-2005 y segundo periodo 2006-2013. Es directora de la investigación de ciberacoso en Argentina, Uruguay, Brasil y México. Es autora de numerosos artículos a nivel nacional e internacional, publicados en revistas con referato de la UCE, de la UBA, de UDELAR, etc. etc. Coautora del libro Violencia en América Latina, coordinación doctora Claudia Corrals, coautora del libro La Clínica Psicoanalítica en Épocas del COVID-19 y autora de numerosos artículos a nivel nacional e internacional, publicados en revistas con referato. Por otra parte, la doctora Susana Schneiderman es licenciada y doctora en psicología, actual directora del doctorado en psicología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina, directora editorial de la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, directora del diploma en teoría y método de investigación psicoanalítico del discurso, algoritmo David Lieberman de David Maldavsky, coordinador del Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, coordinadora del laboratorio de análisis de las manifestaciones discursivas e investigadora en UCE, investigadora en la Universidad de El Salvador también. Profesora titular de asignaturas del doctorado, maestría en problemas y patologías del desvalimiento y de grado de luces en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Nacional de Rosario. Ha expuesto numerosos trabajos en congresos y publicado en varias revistas especializadas. Autora del libro El Cuestionario Deshidrativo, aportes para una actualización de la interpretación. Actualmente dirige el proyecto Normatización Regional de la Técnica Proyectiva Cuestionario Deshidrativo en Argentina y Brasil. Es una actualización interpretativa psicoanalítica de los deseos y las defensas de UCE. Y por último está la doctora Glenda Crian, de Argentina también, que es doctora en psicología con título expedido por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora adjunta del CONICET. Cuenta con un postdoctorado en metodología de investigación cualitativa en INIC, Perú. Es coordinadora académica en la carrera de especialización en psicología clínica de niños y adolescentes de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de IAP, bueno, no sé la sigla, y docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Fundación Barceló. Es directora e investigadora formada en diversos proyectos y más de financiados por la Universidad de Buenos Aires. Directora del convenio de vinculación tecnológica entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina. Autora del libro Camir, Fundamentos Teóricos y Directrices para su Administración e Interpretación en la Argentina. Autora de numerosas presentaciones en revistas internacionales y nacionales con referato. Expositora en congresos nacionales e internacionales de la especificidad y directora de tesis de grado y posgrado. Bueno, hecha la presentación, vamos a escucharlas entonces. La disertación son aportes para el estudio sistemático en investigaciones psicoanalíticas, el algoritmo de David Lieberman. Bueno, muchas gracias por estar presentes hoy y les damos la palabra para que... Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quería agradecer a la universidad, especialmente a la Facultad de Psicología, a través de Daniel Campa y Michelle, que nos elevaron esta invitación. Para mí es un enorme placer encontrarme con mi casa de estudio, porque mi título es de la Universidad de Psicología del Uruguay y también allí donde fui docente tantos años, más de 10 años, 12 años, en psicopatología. Entonces es doble la emoción de poder tener este reencuentro. Y vamos a dar comienzo con hacer la presentación del método algoritmo David Lieberman, para lo cual voy a compartir pantalla, si puedo o estoy habilitada. Ahí va. Se ve todo bien. A ver. Ahí se ve bien. Sí, y se escucha bien, ¿no? Ah, perdón. La primera. Bien. Bueno, acá como bien les decía Michelle, el título, aportes para el estudio sistemático en investigaciones psicoanalíticas y la presentación es sobre el método algoritmo David Lieberman. Bueno, les queremos transmitir de qué se trata el algoritmo David Lieberman que creó el doctor Maldavsky. Se trata de una herramienta para la investigación psicoanalítica del lenguaje. Fue creada por el doctor Maldavsky. Y claro, al ser una herramienta psicoanalítica, ¿qué vamos a tratar de pesquisar con esta herramienta? Va a tratar de detectar los lenguajes del erotismo. Bueno, y ahí podemos preguntarnos, bueno, ¿qué significa esto de los lenguajes del erotismo? Si partimos de la base que el método es creado con una referencia a la teoría freudiana, porque es para investigar en psicoanálisis, los lenguajes del erotismo van a ser los deseos, las pulsiones. Freud cuando planteó la teoría psicosexual, planteó todo el desarrollo de lo pulsional, todas las etapas que tenía lo pulsional. Entonces, eso es lo que va a detectar los lenguajes del erotismo, las defensas que se levantan frente a los movimientos pulsionales y los estados. Entonces, este instrumento nos va a permitir que tanto lo usemos en la clínica nuestra para analizar una sesión que tenemos registrada o para hacer un estudio en áreas de psicología jurídica, en área educacional, en un análisis de un discurso político, en notas periodísticas, en la literatura incluso. O sea, nos permite trabajar en distintas áreas. Esa es gran parte de la riqueza que tiene el método, que ahora lo vamos a ir explicando un poquito más. Bueno, primero les queremos contar un poquito el autor. El autor es el doctor David Maldowski, quien fue el director de la maestría y del doctorado docente de la Universidad de UCES durante mucha cantidad de años. En el 2002 crea el doctorado en psicología, la maestría, ya la tenía creado de antes, maestría en problemas y patologías del desvalimiento, y que fue director hasta el momento en que sucede su lamentable fallecimiento en el año 2019. Antes de las carreras que tienen que ver con la docencia, podemos decir que fue un psicoanalista argentino de una larga trayectoria. Es uno de los autores que más libros tiene escritos de su propia autoría y a nivel individual, porque tiene más de 22, 23 libros de su autoría, de autor en filosofía y letras. Y todos sus escritos, los libros y muchas publicaciones científicas, fueron sobre teoría, sobre psicopatología, articulación de la teoría con la clínica. Y bueno, y los últimos, capaz que 25, 30 años, se abocó ya más al tema de la investigación. Y cuando se metió de lleno con la investigación en psicoanálisis, también se encontró con las carencias. Entonces allí, por ejemplo, pesquisa que los psicoanalistas no teníamos un método riguroso a la hora de investigar. Todos hablábamos de lo que observábamos clínicamente, pero cuando le queríamos dar una mayor rigurosidad a lo que estábamos haciendo, no teníamos de dónde poder presentar como trabajos de investigación más en serio. Entonces allí se aboca a realizar el método. Él ya venía a tiempos A, trabajando con el doctor David Lieberman, que era un psicoanalista argentino, también de muy larga trayectoria, que venía profundizando en estudios acerca del lenguaje y también de la subjetividad. David tuvo sus primeros pasos, David Maldaski, junto a David Lieberman, del cual le vinieron coautores y amigos a lo largo de la vida, y sobre algunas bases teóricas que iba planteando, teóricas clínicas también, que iba planteando David Lieberman en cuanto a los estilos comunicacionales, qué estilos comunicacionales Lieberman encontraba en las sesiones de los pacientes. Sobre esa base de esos estilos comunicacionales, es que él va haciendo toda una creación del método de ADL ya con los lenguajes del erotismo. También es creador de la teoría del desvalimiento, que es una teoría que nos permite trabajar con ciertos casos que son bastante difíciles de trabajar con el marco psicoanalítico. Por ejemplo, todo lo que es la psicosomática, todo lo que son las patologías tóxicos traumáticas, las patologías de las adicciones, las patologías del juego, bueno, dentro de las adicciones, obviamente la compulsión a jugar, nos da todo un marco teórico riquísimo para trabajar estas patologías que hoy en día están tan presentes en todos nuestros consultorios y en las instituciones educativas también, porque los jóvenes sabemos que si hay algo que les está sucediendo, lamentablemente, es que tienen acceso a sustancias muy tempranamente y cada vez en forma más adictiva, ya no como un uso social de vez en cuando. Bueno, ¿qué más podemos decir del autor? Que ha ganado varios premios, que ganó el premio GRAND del 2006 y también ganó el GRAND de la IPA en el 2008, 2007-2008, ganó dos premios en la IPA, el GRAND, y también ganó el premio de la Royal Society por las mismas épocas. Así es que él cuando gana estos premios y teniendo los beneficios económicos que da un premio de esta naturaleza, se abocó de lleno a crear el equipo de IAEPSIS en UNSES para la investigación con muchos de nuestros colegas, que somos los que estuvimos siempre muy cerca de él, haciéndolo crecer a lo que fue el método de investigación. Bueno, podemos también decir que se ha considerado que es uno de los 30 psicoanalistas más influyentes en el mundo, por sobre todo por el gran aporte teórico clínico que hizo a nuestra ciencia. Y también fue elegido entre los 10 investigadores en psicoanálisis más importantes del mundo por la IPA, eso dio lugar a que estuviera en esa publicación muy emblemática, que tiene más de mil páginas, junto a autores como Ricardo Bernardi en investigación de Uruguay, junto a muchos autores a nivel mundial de investigación, no me sale justo ahora el nombre del brasileño, que seguramente todos conocen, Jiménez, Juan Pablo Jiménez, y muchos otros más. Eligieron a los 10 y allí estaba David con todo su método por las muchas nominaciones que había recibido. Bueno, vamos a empezar a centrarnos un poquito más en lo que es el método. Ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué deseaba Maldavsky? ¿Cómo arrancó con todo esto? Maldavsky anhelaba conocer cómo funciona la mente de un terapeuta. Podría también ser un psicoanalista, pero a veces a él le gustaba utilizar la palabra terapeuta, porque podría ser terapeuta de muchas corrientes, porque incluso el método, si uno se forma, si bien los que tenemos bases psicoanalistas, por ahí podemos pesquisar algunas sutilezas, pero el método, si uno se pone a aprenderlo, puede ser utilizado, como dijimos, por muchas ramas. No necesariamente tiene que ser un psicoanalista. Lo que importa es aprender bien el método, eso sí. Entonces David decía, bueno, ¿cómo funciona la mente de un terapeuta en el momento que está escuchando al paciente? Porque en el momento que uno está escuchando al paciente, uno tiene que tomar una serie de decisiones. Él pensaba incluso en términos de un árbol de decisiones, como decisiones que se van arborizando, que traen otras, que traen otras. Digo esto, no lo digo, espera un poquito, no es el momento adecuado. Lo digo más tarde, lo digo para cerrar. En vez de decirlo como una afirmación, lo digo como una pregunta, para que no vaya a sentir el paciente que es algo demasiado intrusivo. Todas estas cosas pasan por la mente del terapeuta. Él empezó a pensar, ¿cómo estas hipótesis teóricas más abstractas? Fíjense que los que somos psicoanalistas trabajamos con pulsiones, defensas, corriente psíquica, nada de eso es tangible. No, no es algo tangible esos conceptos. Los deseos pulsionales, todo esto es abstracto. Entonces, bueno, tenía que lograr crear mediaciones, hipótesis intermedias, para llegar hasta algo que fuera más observable. Todo esto fue un trabajo muy laborioso de hacer. Pero bueno, este es el verdadero trabajo de investigación. Ir de lo más abstracto a algo que pueda ser más tangible, más observable. eso es lo que realmente se hace en investigación. Bueno, entonces, ¿qué es un algoritmo? Porque pensemos que él dijo método de ADL. ¿Qué era ADL? algoritmo David Lieberman. El nombre de David Lieberman lo puso en honor a su maestro. Y el algoritmo fue la palabra que agregó, la primer palabra, que bueno, ¿qué es un algoritmo entonces? Es una serie de pasos que describen el proceso que se tiene que seguir cuando se investiga. ¿Para qué se sigue en esa serie de pasos? Para dar una solución a un problema específico. O sea, si nosotros queremos investigar el suicidio en los adolescentes, tenemos ese problema específico y bueno, tenemos que darnos serie de pasos para investigar el suicidio en los adolescentes. No podemos empezar por cualquier lado porque si no, la investigación no sería rigurosa y no tendría un principio y un fin. Podría correrse el riesgo de que se amplíe tanto que no se puedan obtener los resultados. Entonces, esa serie de pasos trata de la manera de llevar a cabo procesos, procesos que tenemos que ir haciendo, resolver problemas, pero no solamente problemas en un sentido matemático, sino, bueno, qué tipo de definiciones vamos a ir tomando en lo que vamos haciendo. Desde el punto de vista metodológico, nosotros sabemos que el método es un instrumento. Entonces, ahora estamos en condiciones de decir que es un instrumento que está basado en el método hipotético deductivo porque parte de teorías preexistentes, parte de una teoría freudiana para llegar a ciertos resultados. Es deductivo, ¿por qué es deductivo? Es deductivo porque se partió de hipótesis teóricas que dijimos que eran más abstractas y que a partir de ahí ya se crearon esas hipótesis intermedias. ¿Bien? Bueno, como esta partecita, bueno, dijimos, reiteramos un poquito porque entendemos que toda esta información es nueva y el objetivo es que de todo esto les quede el entusiasmo de poder llegar a aprender más, ya sea leyendo, ya sea intercambiando sustentancias con las personas que trabajan con el método, autores de distintas investigaciones. Entonces, por eso es que repetimos un poquito las nociones básicas. Entonces, dijimos que era un método para el estudio del lenguaje que detecta las pulsiones y como detecta las pulsiones y las defensas, cuando estamos en la clínica, cuando estamos atendiendo pacientes, nos permite investigar ciertas características de las estructuras psicopatológicas, nos permite también saber sobre rasgos de carácter. Si nosotros vamos a decir que se trata de tal estructura psicopatológica porque predominan ciertos deseos y que están acompañados por ciertas defensas, todo esto no es más que el psicoanálisis aplicado a la metodología. Bueno, ¿qué tomó Maldásky básicamente? de Freud, tomó la organización del preconsciente, prestó atención a las fantasías primordiales, prestó atención a las estructuras clínicas y también las características de cada erogeneidad. O sea, buscó lo común a todos los sujetos y lo diferencial para poder ir trabajando la singularidad. Bueno, se parte, como dijimos, de la teoría psicoanalítica freudiana, de la teoría sexual infantil, las fijaciones erógenas, recuerdan todas las etapas de la teoría sexual infantil, y entonces a partir de ahí se va a trabajar con estas hipótesis. ¿Qué más toma? Toma el concepto de formaciones sustitutivas del preconsciente, porque nos van a interesar los síntomas o los equivalentes, un atofallido, un lapsus, y sobre eso va a ser un inventario. Agarra toda la teoría sexual infantil y realiza una categorización, un inventario de las erogeneidades, y afirma entonces sí que estas erogeneidades pueden ser detectadas en el discurso. Por eso es que después lo podemos aplicar no solo a una sesión, sino que también lo podemos aplicar a narrativas de literatura, de periodismo o de lo que sea, lo que queramos estudiar. Cualquier cosa si me paso los 20 minutos me avisa. Queremos solo transmitirle dos de los conceptos centrales de Freud porque van a permitir entender un poquito más todo lo que vamos a explicar después. Lo central, lo que tuvo que operacionalizar porque eran hipótesis abstractas y si son abstractas hay que operacionalizarlas, básicamente los conceptos de pulsión y de defensa. ¿Qué decía Freud de la pulsión? Que la pulsión era un estímulo que provenía del interior del organismo que se impone desde las zonas erógenas, desde nuestro adentro y que podría ser cancelada cuando hay una satisfacción que siempre es parcial, nunca se va a satisfacer del todo, siempre va a ser parcial la satisfacción. ¿Cómo se consigue satisfacer? A través de un objeto. Ese objeto va a ser variable pero posibilitar al alcance a la meta. ¿Y qué dijo Freud respecto a las defensas? Freud dijo que son destinos de la pulsión en la vida psíquica, que son los modos en que se va a procesar, los modos que desarrolla el yo para encarar conflictos que tienen tres sectores, los pulsiones, la realidad y el superyo. Eso es todo Freud y eso fue lo que operacionalizó para poder dar lugar al método. Como dijimos que se había basado también en David Lieberman, entonces es David Lieberman que tomó los estilos comunicacionales. No solo influyó Lieberman, también influyeron otros autores, Lacan, Greisman, Green, Luborsky, Muchifonaghi, la teoría de la argumentación y la teoría de la comunicación de Austin Stiles y entre muchos otros. Acá solamente quisimos ver que no sale de la nada, que estas son cosas de años y años de procesamiento para llegar a todo esto. Lieberman investigó cómo hallar criterios diferenciales entre las estructuras clínicas de acuerdo a cómo se expresaba el paciente y allí elaboró los estilos para cada expresión de cada paciente. Después por ahí iban a leer estilo lírico, digo, no los quisimos ahondar porque si no nos desviábamos un poquito del método y queremos más bien transmitirle el método. Bueno, pero sí es importante saber que Maldowski subrayaba como uno de los peorinos del psicoanálisis que había una meta que había perdón una brecha entre las descripciones de los hechos clínicos y las hipótesis estas abstractas. Ahí también Lieberman andaba atrás de buscar las hipótesis intermedias. En ese sentido es que elaboró las manifestaciones discursivas los estilos tratando de achicar la brecha. En ese sentido creo que era el aporte de él. Bueno, acá se me disparó. perdón, disculpas. Bueno, acá lo que queríamos marcar era que tanto Lieberman como Valdavs que establecieron este reperto, tomaron de Freud la teoría sexual con todos los desarrollos, entonces pudieron tomar todas las heterogeneidades, la oral primaria que le llamaron o uno como siempre lo abreviamos, la sádico oral secundaria, la sádico anal primaria, la sádico anal secundaria, la fálico uretral, la fálico genital y Maldavs que agrega una séptima que es la libido intrasomática. Esta tiene mucha importancia porque es la que sustenta toda la teoría de las patologías tóxicas y traumáticas que desarrolló toda la teoría. Allí de dónde la saca Maldavsky cortita de inhibición síntoma y angustia. Año 1926 donde Freud dice que en el momento del nacimiento lo primero que se sobreinvista son los órganos internos del corazón y los pulmones. Y entonces en este sentido el corazón y los pulmones son el primer objeto libidinal porque se inviste primero que nada a los órganos internos. De allí nace el concepto de la pulsión de la libido intrasomática. Y ahora bueno pasaríamos ya a los instrumentos de la DL y le doy paso a Susana. No sé si querés pasar las diapositivas tú si te las paso yo. y las podés pasar Ángeles así no cortamos para que yo lo compré. Perfecto. Mil gracias. Bueno mil gracias. Y gracias por la invitación también a todos los presentes a la universidad. yo les voy a comentar algo sobre los instrumentos propiamente dichos de la DL porque como bien dijo Ángeles es un método conformado por algunos instrumentos. Tres de ellos fueron los más trabajados pero ya vamos a ver hacia el final de esta parte que Maldaschi ha sido un eterno inquieto él mismo decía me aburro ya de investigar con este instrumento y entonces ¿qué hacía? creaba otro. Quiere decir que ahora vamos a ver los tres principales que son los que se pueden encontrar en la última bibliografía que él digamos pudo editar en PAI 2 en el 2012 que es el manual que ya que lo tengo acá al lado creo que es este ¿sí? No sé si estoy enfocando. Bajalo un poquito. Ahí. Bajalo un poquito Susana. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Ahí va. Esa fue su obra última digamos ¿no? No quiere decir que no continuó con artículos y con investigaciones pero es verdad que cuando Ángeles dice que tiene más de una veintena de libros y eso conforma digamos toda la base teórica maldashkiana de la DELE porque tenemos la freudiana y después tenemos la propia teoría de Maldaski. Los tres niveles a los que vamos a hacer referencia son de lo mínimo digamos a lo más desarrollado en el lenguaje tenemos una unidad digamos que es la palabra luego un conjunto de palabras que son las frases o actos del habla y tenemos los relatos o secuencias narrativas ¿qué pasa con la palabra? Lo que empezó a notar David es que había palabras que tenían una base semántica otras que no neutras como podríamos decir mesa vaso no son digamos susceptibles de poder ser interpretadas desde una erogeneidad pero si decimos la palabra afecto o si decimos la palabra enfermedad o la palabra como un adjetivo por ejemplo decir bellísimo y así con exageración cada una tiene un valor erógeno es lo que fue conformando con un equipo fue un conjunto de verbos sustantivos adjetivos adverbios y preposiciones que tuvieran justamente valor semántico igual todas otras palabras que acompañan se les puede ir dando el valor de acuerdo a la construcción de la frase que cada sujeto puede hacer pero es verdad que hoy en día podríamos notar no sé la juventud misma que cuando hablan hay muletillas por ejemplo tipo tipo viste no o ahora por ejemplo en Argentina escuchamos mucho que los adolescentes dicen siento como que para empezar una frase siento bueno ok todo eso que inclusive son modismos y hasta por moda él lo pudo captar pero dejó abierto a la comunidad científica y al grupo que ha estudiado con él la posibilidad de sumar palabras quiere decir que es un instrumento hecho de manera computacional algorítmica también en donde lo que se va a colocar por ejemplo en un sistema es una por ejemplo frase un pequeño relato una pequeña viñeta o una sesión entera y el sistema lo va a ir tiñendo por colores los colores cada uno tiene que ver con una erogeneidad y luego va a arrojar resultados estadísticos y también de una lectura cualitativa lo estadístico serían los números en bruto pero después hay que saber interpretar en el conjunto y en el contexto qué significa cada digamos valor numérico es muy interesante la verdad pero bueno hay que para aplicarlo entender un poco el propósito y de qué se trata el método en general vamos ahora a la a la segundo de los instrumentos al que permite la interpretación de los actos del habla los actos del habla como dijimos son frases pero además son actos por ejemplo yo en este momento estoy explicando exponiendo ese tipo digamos de actividad estoy haciendo pero también en algún momento puedo llegar a toser y ese también es un acto del habla no entonces todo esto él lo pudo pasar luego de muchos estudios a unas grillas en donde presenta actos del habla verbales y para verbales pero especialmente los verbales de acuerdo a cada erogeneidad simplemente si nosotros tenemos el ejemplo sigamos con los adolescentes que tantos ejemplos nos vienen dando tanto lo que comentó Ángel como ahora lo que les comento si tenemos jóvenes por ejemplo que tienen que contar algo y tienen rasgos histriónicos supongamos dramáticos exagerados pueden llegar a decir uy no sabés qué noche espectacular divina que tuvimos el sábado y el divino remarcado inclusive entonces las formas son los actos del habla no el contenido quiere decir que la forma en que cada quien ejerce ese acto del habla va a dar cuenta de las erogeneidades subyacentes tenemos también un criterio estadístico y un criterio cualitativo se denominan paradigmático y sintagmático ahora bien para los relatos que es el otro instrumento ya tenemos una elaboración todavía mayor porque implica seguir las secuencias narrativas que hace alguien que pueden ser ordenadas y desordenadas corre por cuenta del investigador seleccionar qué escenas son las preponderantes cuando por ejemplo un adolescente en una escuela está contando sobre su fin de semana y hace un relato o un paciente en sesión quiere decir se puede aplicar todo lo que venimos viendo tanto en la clínica como en cualquier ámbito en donde haya algo discursivo por eso también una narrativa por escrito puede ser también un pequeño video de youtube que es un tipo de narrativa ¿no? ligada a lo perceptual y a lo motriz también pero además va a haber palabras actos del habla y relatos ¿qué argumento hay dentro de una por ejemplo videoclip ¿no? qué temática quiere decir que el ADL relatos va al contenido no a la forma estos tres serían los básicos ahora vamos a contarles sobre otros que él continúa haciendo cuando salió a la comunidad científica también me refiero iba a Europa a Estados Unidos se le pedían algunas cuestiones ligadas a lo estadístico y eso lo vamos a ver ya en la próxima pero en esta fundamentalmente lo que les queremos comentar es que hubo grillas para lo paraverbal que son componentes ligados a la motricidad por una parte como en el juego y los vínculos como el vínculo triádico o sea bebé madre padre pero también hubo lo paraverbal en cuanto al tono timbre ritmo esto de que por ejemplo la alegría puede tener que ver con un tono más agudo si lo depresivo con un tono más grave más visceral más bajo todo eso además fue acompañado por ejemplo por el interés que le despertó acompañar a algunos tesistas con el análisis de técnicas proyectivas entonces de verdad casi de la noche a la mañana fue capaz de crear un instrumento que es el ADL signo visual que son grillas que nos dan caracterizaciones de las expresiones por ejemplo en el dibujo proyectivo ¿no? entonces además de eso cuando empezó a incursionar más en todo lo que es la parte estadística aplicó no propuso un cuestionario para aplicar que es una escala Likker acompañada también de un relato final como si fuera poco también en sus últimos digamos instrumentos propuestos se interesó nuevamente por la mente del terapeuta por poder digamos captar los fallidos de los terapeutas los errores o equívocos y como él decía las metidas de pata los enactments para eso creó un método que permite digamos el estudio del preconsciente del pensamiento consciente preconsciente vamos al siguiente por favor Ángeles y comento entonces esto de el interés que él tuvo por lo estadístico él dijo salvo a la comunidad científica me piden número bueno les voy a dar números creo tablas de frecuencia para acto del habla para relatos y también para palabras continuamos Ángeles esto es un ejemplo esto se lee por ejemplo de manera vertical la primera parte a la izquierda pueden leer que dice atributos luego ideal luego ayudantes continuamos con la siguiente así ejemplificamos más y dice personajes dominantes espacios estados afectivos desempeños motrices todos son siete ítems que él consideró siempre que ayudaban en la lectura general de la DL a orientarnos para saber qué corrientes psíquicas predominaban quiere decir acá lo que él presenta es para cada herojoneidad por ejemplo qué motricidad está en juego qué estado afectivo de qué espacios hablamos etcétera bueno seguimos con otra que tiene que ver con los nuevos instrumentos una más Ángeles bueno hemos mucho digamos participado en las investigaciones y nos hemos formado para nuestras propias tesis acompañados de Maldaschi eso permitió el desarrollo de varios digamos otros instrumentos que partieron de la DL el propio que es el cuestionario desiderativo la revisión hecha por Caride de el TRO del test de relaciones objetales de Philipson los desarrollos hechos también en todo lo que tiene que ver con signos visuales en donde intervino bueno el propio Maldaschi intervine también mi propia persona Cristina Nudel que esto mismo lo aplicó en el área forense Pérez Zambón con el test de persona bajo la lluvia hubo creación también de una escala por parte de Estopielo que es la escala de interacción triádica precoz que es cualicuanti Gerardi que comenzó a incursionar con la lectura del Roger de la escuela argentina y pudo también luego proponer una escala les diría un índice no una escala que mide la presencia del libido intrasomático y desvalimiento y en construcción actualmente un doctorando que está haciendo lo mismo con los indicadores del test de Zulia la siguiente Ángeles bueno ya estamos lo único que puedo comentar antes de darle la palabra a nuestra colega Glenda Crean es que todo esto que parece tan resumido tenemos que pensarlo en una vida porque la realidad es que todos nosotros hemos conocido por la diferencia generacional a Maldaski cuando estaba aproximadamente en sus cuarenta y pico cincuenta años como muy joven ¿no? y pero previo a todo ello ya era una persona sumamente digamos considerada valiosa en el ámbito del psicoanálisis y de la psicología en general muy reconocido pero que él luego de desarrollar todo lo que fue su propia teoría comenzó a querer armar este método porque lo que quería era esto poder brindar herramientas para operacionalizar ¿no? a nosotros los psicoanalistas que investigamos constructos como bien dijo Ángeles antes que de otra manera no se podría pero el ADL es abierto quiere decir que podemos llegar a aplicarlo en cualquier ámbito por ejemplo periodistas ¿sí? que quieren hacer análisis del discurso o en la psiquiatría mismo en la psicopedagogía en los docentes es muy interesante poder pensar cómo captar los deseos o sea las serogeneidades y las defensas para entender los posicionamientos también de aquellas personas con las que interactuamos ya sea en la clínica o por fuera de la clínica bueno y ahora le doy justamente paso a la compañera Glenda que les va a mostrar algo de un caso clínico para que se entienda un poquito más bueno buenas tardes vamos a tratar de que se entienda un poquito más a mí me toca la parte quizás de articulación más teórica clínica así que en este caso clínico hemos seleccionado algunos datos que nos parecen relevantes y que podemos empezar a pensar este adolescente este caso de un adolescente vamos a llamarlo Damián un adolescente que al momento de la consulta tenía 15 años y que llega a consulta por la escuela es derivado a tratamiento psicoterapéutico porque en la escuela según comenta la mamá él molesta a los compañeros es más grande tiene dos años más entonces hay ciertos problemas vinculados a la integración o sea que el problema no es solamente un problema de tipo de aprendizaje sino que es bien conductual no logra integrarse no tiene amigos tiene dificultades con sus padres la mamá también comenta que suele llamar la atención de la maestra y en realidad los únicos datos que da el principio del tratamiento en el momento del proceso de admisión es que en verdad los dos hermanos mayores de este paciente con quienes convive también no son hijos biológicos del padre y que este padre además es alcohólico es alcohólico suele ausentarse del hogar y cuando regresa también hay episodios de violencia a los 15 años algo de estas conductas paternas empiezan a verse reflejadas en el hijo que ante situaciones de enojo o discusiones en la casa se va y además pelea con bandas rivales del hogar es decir que si bien llega tratamiento por una situación escolar esta situación de violencia también se veía reflejada en la casa y también se veía reflejada a nivel más comunitario en el barrio donde vive si vemos la la que sigue que sería esta vamos a ver un poco lo que intentamos mostrar nosotros vamos a tratar de analizar el discurso del adolescente de 15 años con conductas violentas y hemos hecho un trabajo muy amplio que por supuesto no nos va a dar el tiempo para mostrárselo que tiene que ver con un instrumento que desarrolla el doctor David Maldaz que hace el final lo que es su carrera de sus desarrollos es la posibilidad de evaluar el vínculo intersubjetivo ¿cómo lo hace? viendo en quién termina el oración a quién está dirigida son relatos que están centrados en el paciente en sí mismo o están centrados en un tercero entonces en este en esta entrevista puntual que nosotros les vamos a mostrar solo vamos a mostrar los relatos que construimos y que analizamos a partir del discurso del adolescente que están centrados en sí mismos es una entrevista vincular que tiene lugar luego de dos meses de abordaje psicoterapéutico grupal el abordaje era en grupos paralelos de madres y adolescentes porque ante esta situación de desconocimiento del motivo de consulta uno de los objetivos centrales que teníamos era que la familia se podía involucrar entonces luego de dos meses de tratamiento psicoterapéutico en grupos paralelos se hace una entrevista primero una entrevista multifamiliar con otras personas del grupo y finalmente se entrevista vincular en la que participan el adolescente su madre y ambas terapeutas la terapeuta del grupo de adolescentes y la terapeuta del grupo de niños entonces vamos a mostrar el cuadro que sigue nosotros rescatamos seis relatos del adolescente en el cual hay tres en los que predomina como erogeneidad los palituretral con una represión que es fracaso y después otros tres relatos que uno es anal secundario otro es anal primario ambos con la defensa acorde a fines exitosa y por último un relato en donde aparece la desestimación del afecto con una erogeneidad vinculada a un deseo vinculado a lo que es la libido intrafón ahora les voy a mostrar los ejemplos y vamos a ir pensándolos para que sea más simple pensé en primero leerles los relatos agrupados y después vamos a pensar por qué los pensamos de esta manera cómo llegamos a esto en primer lugar esta es una sesión que es grabada que es transcripta verbatim es transcripta tal cual y luego lo que hicimos fue construir los relatos los relatos tienen tres frases tres oraciones tres escenas tres momentos a veces pueden tener dos pero en líneas generales siempre se aspira a que si la escena está completa sean tres tienen un verbo un verbo principal pueden tener otro verbo secundario que quizás está en gerundio o en participio y además de esto tienen que tener diez palabras o sea el máximo de extensión de cada uno de los relatos son de diez palabras por lo tanto lo que hicimos el año pasado en un grupo que ha coordinado Ángeles y que también nos ha supervisado Susana tiene que ver con la posibilidad de construir los relatos del adolescente que estén centrados en sí mismos y diferenciamos de aquellos que estaban centrados en su madre esto va a estar ahí publicado dentro de poquito a quien le interese lo va a poder leer hoy nos vamos a centrar solamente en los que están centrados en sí mismos uno de los relatos dice así Damien vino a la sesión familiar sin encontrar a nadie al no poder ubicar el consultorio regresó a su casa en el colectivo recordó la ubicación del consultorio este ser es así el paciente cuenta básicamente que él no es que faltó porque quiso él vino y no encontró a nadie y entonces se fue a su casa y cuando estaba en el colectivo se acordó dónde tenía que ir cierta desubicación temporal y espacial el otro los relatos dice que Damien llegó a la sesión después de su madre al olvidar el encuentro él salió tarde le daba mucha fiaca salir de su casa y también a partir de la intervención del terapeuta él puede ampliar este concepto de por qué no llega a la consulta y básicamente es que primero se había olvidado después salió tarde después tenía fiaca de salir y no quería caminar tanto y el cuarto voy a saltar el tercero así hacemos como el análisis en general dice que no puede definir actividades interesantes para él algunas veces sale enfrente de su casa y casi en definitiva casi no sale acá entonces estos tres deseos fueron calificados como fálico uretral con la defensa como la represión fracasa de estos seis relatos vemos que el 50% es el fálico uretral se refiere en realidad a términos de espacio de tiempo a lo contestido en relación a su ausencia a la sesión de terapia y también a la ausencia sin aviso en su casa esto de que de repente se va enfrente esto venía con la acción de que la madre tampoco sabía dónde estaba el adolescente que se iba que dónde está que no avista que se preocupa podemos pensar que al adolescente se le impone una rutina a ver qué tiene que hacer tiene que ir a la sesión de terapia para eso hay que salir de la casa tomar el colectivo llegar a un horario determinado podemos ver que también tiene que estar en la casa que por ahí tiene que colaborar con las tareas tiene que estudiar y ante esto lo que se observa es que se presenta como el desafío fallido de salir de un lugar o sea él no llega al consultorio porque se olvidó el horario terminó desorientado o sea ni sabía dónde era el consultorio que se lo acuerda después cuando está en el colectivo no puede registrar que cuando sale de su casa tiene que avisar a dónde va o que se quede encerrado en su casa porque no encuentra nada interesante para eso como les adelantaba recién nosotros pensamos que esta predominancia del deseo fálico uretral que está centrada en esta desorientación temporoespacial porque en realidad no es solamente una desorientación de tiempo sino también espacio del lugar donde estaba el consultorio también que se encuentran estos relatos que acabamos de señalar nos permite pensar en el conflicto que se le presenta al adolescente en relación con la salida de su hogar y pasa en realidad cuando el adolescente tiene que salir de adentro de esa familia una familia con muchas patologías no solo por el alcoholismo del padre sino también por las diferentes violencias que se presentaban o sea violencia de género violencia simbólica violencia económica violencia intrafamiliar y sin embargo cuando tiene que salir no cuenta con ese acompañamiento parental necesario no puede llegar a la consulta terapéutica lo cual es sorprendente porque es un adolescente de 15 años que además estaba muy acostumbrado a manejarse solo dentro de lo que es la calle entonces podemos pensar qué es lo que ocurre con otra de las grandes tareas psíquicas de la adolescencia que tiene que ver con el deshacimiento de la autoridad parental cómo hace el adolescente para romper con el destino de esos padres con ese destino de violencia cómo hace para salir de esa casa cómo hace para hacer el duelo por esos padres de la infancia tomando a veras duril y nobil y podemos ver este proceso de deshacimiento de la autoridad de los padres parecía haberse obturado la madre tiene mucho miedo mucho temor a que este adolescente salga de su casa a que se separe de ella por un lado y a que se involucre en situaciones de mucho riesgo y de vulnerabilidad también pero también vemos así ya entrándonos en lo que es la defensa que la represión fracasa o sea el adolescente sale igual sale al mundo exterior a través de la violencia que lo vemos en los vínculos que predominan con sus pares en los vínculos que predominan con sus pares tanto en la escuela como en el barrio que lo exponen a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad entonces podemos ver que esta conducta agresiva esta conducta violenta que se va a dar puede ser pensada como un pedido de ayuda es una manera que encuentra el adolescente de contar cómo él persigue los vínculos cómo son los vínculos intersubjetivos familiares qué es lo que pasa en esa familia con un padre que no aparece en el discurso ni del adolescente ni de su madre como una figura que tenga cierta autoridad o sea este padre no logra establecer límites claros o sea no favorece tampoco la exogamia de su hijo porque el padre o sea tiene una actitud donde podemos pensar en una ausencia parental real o sea a partir del alcoholismo a partir de estas ausencias de la casa donde se va y desaparece por varios días no es un padre que esté presente en tanto este conflicto que hablamos del endogámico exogámico podemos pensarlo como un conflicto que se le presenta como patógeno a este adolescente bien sigo un poquito voy a leer los otros dos no en la misma tabla perdón perdón si viene bien o sea leo el que es anal secundario y anal primario el anal secundario habla de que Damián no colabora demasiado en la casa que el padre trabaja y que al quedarse con él Damián dice que lo ayudó a limpiar y en realidad en el A1 después va a decir que no en realidad es como una respuesta al pedido de la madre y como una respuesta podríamos decir del tipo cliché como para quedar bien o sea que él sí colabora y en el relato número 5 vemos que él explica que en su barrio había caballos por todos lados que él comparte con los buenos de esos caballos y que a él le gusta cuidar y defender a los caballos y esto sí fue evaluado como anal primario entonces ¿por qué lo pensamos como este deseo anal primario? básicamente porque lo pensamos liado a lo que implica la transgresión a la provocación a la falta a la ley o sea algo vinculado a la transgresión voy a hacer una aclaración los padres no querían que se ocupara de los caballos ni de cuidar caballos ni de defender a los caballos porque no estamos hablando de algo tipo equitación estamos hablando de caballos que se usaban para ajustar cartones o sea estamos hablando de una situación que era absolutamente marginal y que también el adolescente lo ponía en contacto con personas ¿no? que lo que lo que hacían era como fomentar más la situación de vulnerabilidad psicosocial entonces en algún punto cuando empieza a pensarse en el deseo vinculado con la motricidad y con ese deseo fálico y letral justamente por los caballos que es el que va a permitir la salida exodánico y esto de las tareas domésticas también lo podemos lo podemos pensar con esto de la limpieza con el orden ¿qué le pasa al adolescente en este estiquismo? o sea más allá de la situación familiar que estaba atravesando podemos pensar que hay cierto ordenador jerárquico que hay cierto orden que implica considerar qué es lo que está permitido y qué es lo que no por eso esta respuesta que él da de que sí sí colaboró como cuando en realidad un poquito más adelante dice que no pero sí está claro lo que sí debería ser o lo que se espera que pudiera ser entonces en estos defensos vemos que en estos deseos perdón vemos que la defensa también es acorde a fines exitosa porque permite realizar ciertas acciones necesarias ¿para qué? para salir de ese ámbito familiar vemos que existe la constitución de un yo real definitivo vemos que hay cierto principio de realidad instalado cierta integración cierta estabilidad que favorece lo que sería el equilibrio y por último voy a ver el tema del sentimiento de aburrimiento que es el último de los relatos que dice que Damián en su casa no quiere limpiar ni hacer nada en realidad acá realmente se ve lo que le está ocurriendo él no quiere hacer nada y se siente aburrido entonces podemos pensar qué es lo que pasa con este sentimiento de aburrimiento al adolescente se le impone cuando cuando está en la casa podemos pensar en cierto predominio de libido intrasomática vinculado al aburrimiento esta apatía este agobio que tiene agobio apático hacia todo especialmente dentro de la casa que en realidad este aburrimiento esta apatía esta bulia si se quiere se combina con qué con ciertos estallidos de violencia aparecen estallidos de violencia en el exterior que en realidad son los que finalmente lo llevan a la consulta terapia porque si eso hubiera existido este adolescente hubiera quedado atrapado en esa familia violenta y expuesto a situaciones de mayor riesgo y de vulnerabilidad psicosocial ahora sí la que sigue como para ir dando los conceptos porque hablé mucho pero quería que vean bien los relatos digamos ¿qué es lo que vemos con este análisis? que en realidad la predominancia de este deseo fálico y la represión fracasada nos remite a pensar justamente en el conflicto que se le presenta al adolescente en relación con la salida de su hogar por otro lado que vemos que este proceso de deshacimiento de la autoridad parental como tarea psíquica una de las tareas fundamentales de la adolescencia como ha hecho Freud en 1905 en metamorfosis de la pubertad parece haberse obturado ante una madre que no tolida la separación de su hijo la represión fracasa el adolescente sale al mundo exterior no de la manera más adecuada porque lo hace a través de la violencia la violencia que predomina en vínculos con pares que lo llevan a este tipo de situaciones de riesgo y de vulnerabilidad psicosocial más allá del predominio de la represión fracasada vemos que es interesante ver la presencia de ciertas defensas que son funcionales que son acordes afines que son exitosas que permiten pensar que el adolescente cuenta con recursos yoicos para poder funcionar a excepción de lo que estamos mostrando que es este confusión endogámico exogámico que se le presenta como patógeno en este punto voy a hacer una aclaración más que en realidad nosotros detectamos a lo largo de estas sesiones ciertas dificultades en el vínculo materno a nivel intersubjetivo esto no está expresado pero no puedo dejar de contarlo la mayoría de los relatos de la mamá terminaban centrados no en sí misma sino en su hijo ella venía a la consulta y la mayoría de sus relatos eran centrados en su hijo con lo cual podemos ver que por un lado para el hijo el hijo empieza a pensar en sus proyectos en sus salidas en lo que tiene que ver con poder desprenderse de sus padres y la madre sigue estando como muy atada aún a este hijo y todavía no ha podido iniciar ese proceso de duelo por el hijo que crece y que empieza a salir porque hay situaciones que tienen que ver con la no instauración de la ley en esa familia y en ese aparato psíquico o sea no solamente en el adolescente sino también en esos padres y hasta en el barrio me atrevería a decir en el que ellos conviven y en el que transcurre su vida cotidiana entonces como para ir redondeando este instrumento lo que nos permitió el algoritmo David Lieberman que es un método basado en la teoría psicoanalítica nos permite analizar deseos defensas desde la perspectiva freudiana como explicó Ángeles al principio y con todos estos instrumentos que explicó Susana todas las herramientas con que cuenta el ADL y además permite diferenciar defensas patógenas de funcionales ¿por qué aplicar estos elementos? o sea a ver uno puede tener la sesión y puede analizarla desde el punto de vista cualitativo pero justamente lo que nos da el ADL es la posibilidad de operacionalizar deseos defensas de poder identificar la posibilidad de cambio psíquico de evaluar esta sesión ocurrió más o menos a los dos meses de tratamiento ¿qué pasa al año? ¿cuáles son los deseos que predominan? ¿cuáles son las defensas? ¿ha habido un cambio en las defensas? y a través de esto no solamente a través de poder aplicar el método no solamente vamos a poder trabajar con la dimensión intrapsíquica de cada sujeto en el caso que les mostré el adolescente y su madre sino también con lo intersubjetivo voy a retomar lo que decían al principio David Maldá que está obsesionado con ver qué es lo que pasaba en la mente del terapeuta en ese vínculo intersubjetivo que se da en el marco de una sesión psicoanalítica bueno espero que les haya gustado es un fragmentito muy chiquitito lo que les estamos mostrando de trabajos que son como enormes y tratamos de pensarlo a modo clínico para que se pueda entender desde dónde pensamos cada uno de estos deseos que lleva muchísimo tiempo construir los relatos poder analizarlos poder consensuarlos también hay algo que no hemos dicho pero que tiene que ver con la posibilidad de hacer estudios que interjueces que haya consenso sobre los relatos porque no es algo automático no es que uno lee el relato y dice A1 A2 o sea muchas veces se generan discusiones internas entre los equipos porque realmente estamos tratando de categorizar los deseos así que bueno espero que les haya interesado cómo trabajamos con este método y que se haya comprendido sobre todo bueno muchas gracias a las tres creo que realmente es muy interesante muy muy elocuente la esta propuesta de investigación sin lugar a la verdad tiene su complejidad para para comprenderla pero pero bien creo que la idea quedó la semillita quedó sembrada este damos lugar ahora a preguntas comentarios había una pregunta en el chat mientras una patología de psiquiátrica o un comitante en verdad no en verdad no o sea nosotros hacíamos consultas psiquiátricas pero la idea era que no hubiera ningún tipo de comorbida tampoco o sea con otras patologías más severas bueno estamos todos pensando capaz que lo dejamos un poquito estaba pensando sí es mucha información para procesarla no hay que digo es un pantallazo sin duda me quedé con los instrumentos el primer instrumento era la palabra el análisis de las palabras con un diccionario computarizado bien el segundo es manualizado el tercer ejemplo también es manualizado y el segundo y el tercero se pasan siempre por análisis de interjueces que es el análisis metodológico cualitativo por excelencia para otorgar mayor validez y confiabilidad a los instrumentos y el de las palabras ya pasó digamos ya pasó por muchos digamos jueces en su momento es eso muchas gracias no al contrario yo voy a hacer una pregunta que me la puede contestar quien quiera en grado han visto algo ligado a David Lieberman por ejemplo en alguna materia o sea esto de los estilos comunicacionales que nombró Ángeles no el grado lo hice hace muchos años pero no no sé ahora en qué andan no pero si no claro no es algo Susana yo puedo responderte y no en grado ese tipo de no contamos con con eso no es muy general lo que nos dan ven las estructuras psicopatológicas tradicionales claro pero no esto de las corrientes psíquicas no no es muy específico exacto entendi claro bueno gracias me sacaron la duda se me ocurre Susana que como también hay gente de la maestría de educación capaz que le podíamos contar un brevísimo ejemplo de lo que hicimos con ciber qué te parece yo cuento un poquito y ustedes agregan lo que quieren en un momento ideamos con el doctor Maldás que en el año 2017 una investigación con el método para poder saber más sobre el tema del ciberacoso justamente en los adolescentes porque en los adolescentes sabemos que lo sufren mucho ellos usan permanentemente las redes sociales y ya ahora más que un bullying tan directo que se ve que se puede se trabaja más haciendo un acoso por las redes que tiene la ventaja de que el acosador cae en el anonimato porque muchas veces el acosador se arma un perfil falso nadie sabe quién es y desde el perfil falso tiene piedra libre para decir todo lo que quiere y para subir fotos humillantes de velar situaciones que habían sido de repente confesadas en cierta confidencialidad desde el anonimato actúa a su manera a su libre albedrío entonces bueno tomamos un instrumento en ese momento que había sido estudiado por un colega del CONICET y lo aplicamos eran seis preguntas lo aplicamos a sus muestras en distintos lugares de secundaria que fuimos consiguiendo de Brasil de México de Uruguay incluso había una muestra de Uruguay y de Brasil entonces veíamos como un objetivo había sido poder pesquisar algunas diferencias culturales pero se vio que era un poco complejo principalmente con México con Brasil Uruguay y Argentina no tanto pero con México era muy complejo porque la cultura era bien distinta entonces ese era un objetivo que no se pudo mucho llevar a cabo pero sí se pudo llevar a cabo otros objetivos como que era ver el entramado que se armaba entre el acosador el acosado y el grupo testigo y allí aplicando el ADL con los relatos pudimos saber muchísimo incluso como esto se aplicaba por docentes en forma escrita que lo iba escribiendo el alumno el adolescente le dio las hojas a todos y cada alumno escribía de puni y letra las respuestas que eran unos cinco o seis renglones para contestar a cada pregunta que eran solo seis entonces David cuando fuimos viendo los protocolos llenados por los alumnos podía hasta incluso detectar quién eran los acosadores empezaban hablando tercera persona y después terminaban en primera borroneaban y tachaban había una cantidad de elementos que nos permitió pesquisar algunos acosadores y entonces después obviamente había una segunda etapa que era que tanto los que habían dicho que habían sido acosados como alguno de sus acosadores se lo ofrecía si querían tener alguna entrevista la mayoría aceptaban pero bueno todo este trabajo dinámico fue muy rápido toda la primera parte de obtener la muestra fue muy rápida no es tan rápida la parte de aplicar el instrumento y hacer los resultados esa parte lleva más tiempo pero lo que les quería mostrar es que ahí ni siquiera era una sesión psicoanalítica era solamente ver si le podíamos aportar algo a los docentes porque era un objetivo aportar algo a los docentes llegamos a pensar en alguna devolución grupal con los jóvenes que con México lo hicimos un taller como devolución con los jóvenes lo hicimos solo en México porque después nos agarró la pandemia Susana dale nomás ahí hay dos comentarios uno te atañe a ti que es sobre esa especialmente ese recorte de la investigación que ahora retoman donde lo pueden encontrar y me gustaría mucho que comentes bueno el proyecto que hay conjunto con Uruguay y así invitamos a todos a participar eso te lo dejo para ti Susana porque sos la la mentora de todo porque es nuestra directora del día EPSIS y de muchas otras cosas del doctorado pero bueno ya lo dijeron la parte en cuanto a los resultados si hemos presentado presentamos algo en la revista de UBA presentamos estoy pensando hay un libro que fue que presentamos resultados en un libro que editó no me acuerdo la editorial pero Claudia Corral fue la que el libro que le mencionamos hace un rato el de la violencia en Latinoamérica ahí hay una gran parte está en portugués claro es una editorial brasileña tendríamos que buscar el dato lo voy a buscar bien para poderlo compartir después a posteriori este y y no me acuerdo bien donde más porque en su momento teníamos que esperar o sea hubo que pedir muchos consentimientos informados porque ahí los chicos estaban escribiendo puña y letra y si bien no ponían el nombre porque no le no le permitíamos ser anónimo era muy fácil entre ellos reconocerse en lo que decía entonces ahí tuvimos un poco de limitación para la publicación en realidad es más fácil en cierto sentido si se hace con un formulario este por Google Doc alguna de esas cosas así como lo estamos pensando ahora dale Susana comentario de investigación bueno ayuden por favor porque las que dirigen y co-dirigen son ustedes lo que estuvimos ahora pudiendo organizar y ya un convenio entre ambas universidades ¿no es cierto? que hace que bueno sea justamente eh un uno de los grandes objetivos armar un equipo de ya sean estudiantes de maestrías de doctorados doctores o magíster ya recibidos docentes interesados digamos no necesariamente tienen que ser psicólogos pueden ser también sí profesores pueden ser también psicopedagogos la idea es poder acercarse para tener un poco de formación primero que eso es mediante los grupos que hay pero además ir armando subgrupos para ir trabajando luego el material que como dijo Ángeles ¿no? lo que auguramos es que haya muestra uruguaya muestra argentina de Brasil y creo que la de México la dejaremos de lado por esto que vos decías ¿verdad? que interesante que hay más cosas en común con Brasil a pesar de la lengua ¿no? por la idiosincras eh la idea que van a arrancar yo creo que abril del año que viene será junto con las clases ya más con lo que es el corazón de la investigación ahora están en el armado del proyecto y en que lo presentemos y lo hagamos evaluar por alguien externo a buses estamos con toda esa parte más administrativa llamémosle ¿sí? de revisión metodológica etcétera y calculamos que para el año que viene esto se activa a full y puede participar cualquiera que simplemente no esté en estado de apatía y tenga ganas de participar activamente leer estudiar ¿sí? están todos invitados bueno y había una pregunta en el chat que era si servía para analizar también espera que no me sale el chat no sé por qué ahora grupo de discusión eso grupo de discusión sí el ADL en realidad sirve para cualquier tipo de expresión sea individual o en un contexto grupal porque puede ser dentro de un grupo de compañeros de escuela puede ser no en el intercambio un grupo focal un grupo de discusión de una temática también más allá de que sea grupo focal de investigación lo que siempre hay que tener en cuenta es esto de la fidelidad de el material si es un grupo de discusión hay que o grabarlo o filmarlo porque no le podemos decir no le podemos hacer decir a Pedrito algo que no dijo y a María algo que no dijo esas son las unidades de análisis lo que cada uno haya dicho y desde ahí si el material es fiel adelante se puede tener fidelidad con el material tal cual no por nada Eliana bueno estamos medio en hora lo que pasa me parece estamos capaces que ya basta sí me parece que sí los ángeles darles un ratito de descanso lo que podemos hacer es mediante las autoridades después pasarles el dato de ponerse en contacto para la investigación y para sumarse al IAEPSIS también el instituto IAEPSIS es el instituto de investigaciones de psicología y de ciencias sociales que hay nosotros estamos como en por ahí un espacio como nombraron antes con lo del currículum con los detalles del currículum que se llama laboratorio de análisis del discurso ahí estamos todas enlazadas con los colegas que estamos divulgando estudiando e investigando el ADL así que y eso es abierto y gratuito no tienen digamos ni que presentar ninguna investigación solamente hace falta el interés para participar nada más claro así que eso es hacer llegar a las autoridades para que por ahí les hagan llegar a ellos esos links o bueno whatsapps etcétera ¿no? sí sí me parece que sí ¿no Daniel? sí impecable impecable claro a través de ustedes porque bueno la idea es esa trabajar en conjunto de hecho así es como surgió el proyecto en forma conjunta con Udelaar y con la universidad de Río Grande o sea la idea es esa ir abriendo puertas para para ir investigando conociéndonos y trabajando juntos bueno yo creo que por hoy para que puedan descansar un poco y ante la otra ponencia creo que no sé si ustedes querían cerrar con algo más Michelle Daniel por nuestra parte simplemente bueno agradecerles la dedicación el tiempo y bueno la exposición que tuvieron que fue muy muy buena y que nos dejaron a todos creo que entusiasmados así con con curiosidad bien bien ya un objetivo logrado exacto quedó quedó la curiosidad me parece así que bueno muchas gracias y nos estaremos viendo a usted muchas gracias a ustedes también bueno que pasen lindo chau 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 gracias chau